LUNES INSPIRADORES con David Tomás y Edu Pascual ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a LUNES INSPIRADORES, hoy en el que es ya el capítulo que cierra esta presente temporada, presente una temporada que he pasado volando, las cosas como son, que no nos damos ni cuenta, que siempre estamos pensando, caray, cuántas temporadas llevamos de LUNES INSPIRADORES y entre tanto, bueno, pues digamos, ver y reconocer cómo de rápido pasa la vida y cómo de inspiradora crees gracias a este podcast, pues evidentemente ya no nos damos cuenta y cerramos temporada. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, oye, que nadie se asuste. No, 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 no. Tenemos octava temporada, ¿verdad que sí? Octava temporada ya, madre mía, madre mía. Pues sí, exacto, la temporada número 8 y además empezamos muy fuertes porque como bien os podéis imaginar, este es un podcast inspirador, también exigente y evidentemente nosotros con muchísimo gusto acompañándoos cada lunes, pero que también implica pues evidentemente ir con preparación y tener esos capítulos que ya os prometemos desde ya que arrancamos con un primer capítulo de esos que evidentemente prometen, David. Claro que sí, oye, ya el siguiente seguro que os va a encantar, pero bueno, hablemos de lo de hoy, que tenemos un capítulo interesantísimo, hablar de virtualidad, de celebrities, cómo se vuelven en el metaverso, o sea, todos estos temas que al final, pues bueno, decididamente la sociedad vamos hacia allí. A unos nos gusta más, a otros nos gusta menos, pero al final la tecnología está allí para hacernos la vida mejor. Sí, sí, hoy rematamos esta temporada con un invitado pues que ha pisado, ha vivido y ha trabajado en la industria cinematográfica en Hollywood. Evidentemente, gracias pues como bien apunta David a esos, bueno, pues a ese trabajo que se hace arduo en el cine, como bien sabéis, a través de los ordenadores, que bueno, no quiero adelantar mucho más, pero sí que es verdad que es nuestro invitado de hoy, aprovecho toda esa experiencia para rematarlo en una empresa, en una compañía, pues que bien se traduce en lo que comentaba David y en lo que pues evidentemente es el presente que nos toca vivir y que seguro que encontraremos aplicaciones de todo tipo para sacarle provecho. A lo que sí que le sacamos, y le hemos sacado muchísimo provecho, es al reto líder, David, que bueno, oye, no sé cómo vamos a, cómo va a terminar antes este reto líder previo a vacaciones, ¿qué nos cuentas? Pues mira, último reto líder antes de las vacaciones y claro, empezamos vacaciones ahora, es un momento para relajarse, para no alterarte por nada, ¿no? Estás más relajado, más tranquilo, pero la idea del reto líder es justamente esta, intentar explotar al máximo este sentimiento, que no llegas a tiempo, pues no pasa nada, llegas un poquito más tarde, que no hay sitio en la playa, pues me voy a la de al lado y me pongo en la otra playa, que no me dan mesa en el chiringuito, pues tranquilamente me relajo y espero que me den mesa. Al final, como dicen en inglés, se trata de aprovechar este go with the flow, déjate llevar, disfruta del momento, disfruta de las vacaciones y aprovecha, oye, este reto líder para disfrutar y sobre todo que luego cuando vuelvas te acompañe ese go with the flow. Oye, pues qué maravilla, pues no podría estar yo más de acuerdo, nada de estresarse, nada de estresarse, prisa mata, como dice esa célebre y amigable frase, ¿no? Esa prisa mata, amigo, pues efectivamente, oye, tranquilos, tranquilos, que son épocas para estar relajados, que ya la vida cotidiana, nuestros quehaceres, nuestras obligaciones, ya nos llevan o ya nos dan buen ritmo, pues ahora toca relajarse. ¿Qué no se pueden hacer cosas? Pues no pasa nada, oye, hay alternativas varias. El mundo, por suerte, nos da muchísimas, como también nos dan los reto líderes cada semana aquí con David Tomás y con el que concluimos esta semana. Así que, David, si te parece, vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Sergi Sagas, ¿qué es para ti un lunes? Pues mira, los lunes para mí son una oportunidad para hacer un reset. Básicamente empezar la semana con ganas y con nuevos retos. Al final hay mucha gente que para ellos su actividad diaria y lo que hacen para ganarse la vida y lo que hacen para ser felices es dispar. En mi caso, tengo la suerte y también por diseño, que muy a menudo es lo mismo y estoy encantado de que vengan los lunes. Estar encantado de que vengan los lunes. Es que de verdad que no puede ser una frase con la que mejor podemos empezar este podcast, David. Así que, oye, vamos a repasar la trayectoria de nuestro invitado, que como siempre no tiene pérdida. Por favor, todos atentos a las aventuras, idas y venidas de nuestro invitado. Exacto, y vamos a hablar de tu trayectoria, que has estado muchos años en Estados Unidos, vuelves a estar en España otra vez, pero bueno, hablamos de toda tu trayectoria, empezamos esto, tú estudiaste, digamos, pues esto, ingeniería informática y luego te has dedicado a todo el tema, pues más de los efectos especiales hasta que te ha llevado a la compañía que lideras hoy, que es Hiper Real, que está teniendo un crecimiento muy interesante. Vamos un poquito al principio, antes de decantarte hacia tu formación, digamos, ¿qué tipo de educación te dieron tus padres? Un poco, ¿qué es lo que te llevó, pues también a este éxito que tienes ahora profesional? Yo tuve una muy buena infancia, la verdad es que tuve muchos referentes de mis padres, de mi madre, de mi abuela, el concepto de ser buena persona, de ser agradecido, de trabajar fuerte, de mi padre descubrí los ordenadores, mi padre y mi tío trabajaron en IBM durante muchos años, desde los años 70, con lo cual esta mentalidad un poco de experimentar con nueva tecnología me viene de entonces, y sobre todo el valor del trabajo. Mi abuelo me decía siempre que como más trabaje, más suerte tendré, ¿no? Entonces un poco es esta dicotomía entre lo que es el trabajo, el esfuerzo, las decisiones que tomamos en la vida, ¿no? Como para diseñar nuestra vida y este factor lógicamente de suerte que existe también o de aleatoriedad, pero que es bastante controlable. Entonces esto ha sido un poco, aparte de esto también mi curiosidad. Siempre he sido una persona súper curiosa y desde pequeño siempre tenía ganas de saber cómo las cosas funcionan, aprender de lo que es el pensamiento crítico, entender cómo funciona el mundo. Ya cuando, con mis padres, cuando era pequeño, íbamos toda mi infancia, íbamos mucho en coche, viajábamos mucho y cada vez que veía un camión yo les preguntaba, ¿qué lleva este camión dentro, no? Y era un poco, para mí, y empezamos a jugar, pues a averiguar, pues este está refrigerado, a lo mejor lleva esto y tal. Entonces de esto, aparte de la curiosidad, también me ayudó a la imaginación, ¿no? Que luego lo que es la curiosidad y la imaginación me llevó en mi carrera profesional a un poco la creatividad, transformar lo que es la ilusión y estas ganas de aprender y la parte de tecnología y ingeniería, ¿no? Que siempre mi vida profesional ha estado siempre en estos dos ejes, entre la tecnología e ingeniería, cómo funcionan las cosas y la parte más creativa. Oye, ¿y en qué momento tuviste claro que querías ir a Estados Unidos? ¿Cuándo empiezan un poco esas ganas de viajar y de irte también un poco a la cuna de los efectos especiales? Pues desde pequeño, que siempre me había interesado mucho, no sé, la magia, las ilusiones ópticas, un poco la realidad, ¿no? O sea, lo que es la realidad y lo que no lo es, diferenciar esta dicotomía del mundo. Y también una cosa que me marcó bastante cuando tenía, me parece, hace 12 años o algo así, quedaban en la televisión el programa Cosmos de Carl Sagan. Este fue un programa que me impactó tanto que envié un email a Carl Sagan a ver si, cuando tenía 12 años, bueno, mi padre me ayudó a traducirlo al inglés y lo envié y, bueno, me contestó, tuvimos... ¿Email o carta? No, perdón, un email, sí. No, 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 una carta, una carta, no, no. En ese momento no había email. Una carta escrita a mano, de hecho, la escribí en español, mi padre me la tradujo al inglés y luego yo la escribí en inglés intentando copiar lo que me escribió mi padre, la enviamos y entonces, bueno, tuvimos un tiempo que nos enviamos cartas. Más adelante, cuando ya vivía en Estados Unidos, una vez conocí a su mujer y tal, pero bueno, o sea, me marcó mucho lo que es el... dos cosas, el poder acceder a cualquier persona, o sea, realmente pensar que cualquier persona, por muy lejos que parezca, o luego tuve oportunidad, por ejemplo, en mi carrera de trabajar con actores y tal, gente poco famosa. Entonces, el darme cuenta de que al final todos somos iguales, todos tenemos las mismas preocupaciones y la gente en general intenta ayudar, ¿no? Y esto también es una buena... Porque, ¿cómo era esa primera carta de Carl Sagan, no? O sea, ya tiene mucho mérito que te responde y luego tengas una correspondencia con él. Sí, 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 sí. Bueno, me envió diciendo que básicamente yo le dije que quería ser astrónomo como él y que me gustaba mucho la ciencia y tal, y él me dijo que, sobre todo, que fuera un buen hijo y una buena persona y que todo lo demás ya vendría, ¿no? Y un poco intenté seguir su consejo. Pero bueno, o sea, y luego tuvimos más correspondencia con él. Él estaba trabajando en ese momento en el JPL, en la NASA, en California, y me envió fotos y, bueno, fue una infancia así muy interesante desde este punto de vista que me marcó mucho. Y esto, pues, contestando a tu pregunta, me querías... Estados Unidos, ahora que he vivido muchos años allí, puedo ver lo bueno y lo malo, ¿no? Pero sí que tuve muchas ganas de ir y luego cuando ya empecé a crear un poco mi carrera profesional, pues lo que me interesó fue ir allí a trabajar en efectos visuales y en Hollywood, no como, no para ser actor, sino para realmente crear esta magia, ¿no? Detrás de la pantalla. Sí, aquí hay que decir también, has hecho películas algunas o has participado de alguna forma en películas muy potentes. No sé cuál te gustaría destacar. Yo llegué en Estados Unidos en el 94 y, de hecho, me fui a estudiar. Yo quería estudiar un doctorado de tema de informática y un poco también en esa época ya de temas un poco relacionados con inteligencia artificial, no lo que se está haciendo ahora, pero en ese momento, bueno, tenía inquietud para aprender más sobre computer graphics y, o sea, graphics por ordenador y la parte más automatizada. Y me fui para allí o quería ir para allí a estudiar esto, pero cuando estaba con las universidades acabando de cerrar, hubo un par que me aceptaron, el programa de graduado, y cuando estaba justamente en todos los prerequisitos y todo esto, pues me ofrecieron un trabajo en Disney y llegué a Disney en el 94 justo cuando se acabó Lion King, que en ese momento básicamente fue un momento increíble porque había solo cinco personas o seis trabajando en el departamento digital, que se llamaba Disney Digital, y había gente también que trabajaba en lo que llamaban In Campaign, que era, ellos dibujaban los dibujos animados, vaya, las células de los dibujos los dibujaban a mano, y luego había gente que pintaba, hacía pinta y colorea, y esto sí que lo hacían con ordenador. Pero el departamento de digital, que era computer graphics, o sea, generación de imágenes y animación por ordenador, había solo cinco personas en ese momento cuando yo llegué, y muy rápidamente creció a casi mil personas en dos, tres años cuando hicimos Dinosaur, y tuve la oportunidad de trabajar en proyectos muy interesantes, de hecho en Disney todos los que eran, básicamente todo lo que creó Disney desde Lion King hasta Dinosaur, o sea, no sé, Tarzán, Pocahontas, todas las películas que salieron de Disney en esa época, y luego cuando me cansé un poco de animación y quería probar, bueno, no es que me cansaba de animación, pero quería probar imagen real, o sea, me encantaba lo que eran efectos visuales reales, me ofrecieron un trabajo en Sony Pictures, y yo lo que quería era ir a la época que empezaban los superhéroes, superhéroes, las películas de superhéroes, y en ese momento yo quería ir a trabajar, a hacer cosas con, bueno, con imagen real y superhéroes, y por mala casualidad, pero luego fue buena, como siempre en la vida, ¿no? En ese momento Sony estaba montando un departamento de animación por ordenador, le llamaban Sony Pictures Animation, y claro, no tenían ni idea, o tenían poca idea, ellos venían del muño de los efectos, y buscaban a alguien, como yo, de Disney, que hubiera pasado por toda la parte digital de la animación, desde la animación a mano, cuando yo llegué a Disney había gente de 80 años allí dibujando, que eran los mismos que habían trabajado en Pinocho, y o sea, estas películas clásicas, ¿no? Entonces en Sony querían hacer un poco la transición, y me contrataron a mí para esto, yo les dije, yo quiero hacer imagen real, pero bueno, trabajaré en un proyecto de animación, y fue un cortometraje, que se llamaba The Chap Chaps, que un cortometraje así pequeño, hecho con, bueno, relativamente pocos recursos por ser allí, o sea, si lo comparas aquí serían muchísimos recursos, pero, y ese año fue el primer año que dieron el Oscar a primer corto animado, y nos dieron el Oscar por este cortometraje, se llamaba Chap Chaps, y cuando acabé esto dije, bueno, fantástico la experiencia, pero ahora quiero hacer efectos visuales, y me pusieron en Spider-Man 2, la segunda, y aquí también tuve oportunidad de trabajar en efectos visuales muy, muy interesantes, sobre todo de humanos digitales, que luego he seguido en mi carrera y ahora estoy haciéndolo, el mundo Circle of Life, ¿no? Y esta película también, pues, ganamos el Oscar a los mejores efectos visuales para Spider-Man 2, o sea, que en Sony fue dos Oscars de dos, o sea, que allí, bueno, se acabó para que no me subieran mucho a nuestro equipo los humos, pues, bueno, los dos, luego nos nominaron también por Superman Returns, y, ¿cuál más? Polar Express también ganó algún premio, no sé, bueno, un montón de películas de efectos visuales. Quieres ser, y eres un talismán, ¿eh? Película que tocas, película que... Bueno, eso parecía en ese momento, yo creo que fue más la suerte y mi equipo, y estar en un momento adecuado. Oye, y entonces, finalmente, bueno, decides volver a España, lanzas tu propio proyecto, bueno, trabajas también con alguna compañía aquí, ¿cómo fue el regreso, no? Después de estar en, pues esto, ¿no? En Los Ángeles, ¿qué te hace volver, no? Y qué te hace lanzar también tu propia compañía. Sí, sí, bueno, a ver, lo que me hizo volver fue varias cosas. Primero, que quería hacer una parada, o sea, allí en la industria del cine, pues sí que es verdad que cuando las cosas van bien y te dan premios y tal, que es muy pocas veces, pues es fantástico, pero la verdad es que, como todos los trabajos, el día a día, pues es duro y quema y son muchísimas horas, que mucha gente piensa que allí es todo fiestas y Hollywood y tal, realmente es un trabajo como otro, con mucha presión. Y quería, me tomé un año después de Superman Returns, que fue un proyecto bastante duro desde el punto de vista de muchos cambios y muchos politiqueros también entre director, productor y efectos. Y quería tomarme un año sabático y vine a Barcelona también porque mis abuelos estaban un poco mal y quería estar con ellos y estar, bueno, y tener un poco de tiempo relajado. Y cuando estuve aquí, pues me, bueno, yo en Estados Unidos monté una empresa antes de irme, pero cuando vine, pues me contrataron en MediaPro para llevar el departamento de I+.d. Entonces, bueno, lo empecé, el departamento de I+.d, lo llevé durante unos años y luego en MediaPro también con otra persona codirigí el departamento de experiencias inmersivas y tal. Y luego, bueno, una cosa y la otra, pues ya me, ya no volví. Tenía mi agente allí en Estados Unidos que estaba buscándome a trabajos y me hacía, pero yo pensaba, bueno, siempre habrá el Spiderman 5 y el 6 y ya vendré, ¿no? Yo, yo, mi idea era montar el departamento de I+.d. de aquí de MediaPro y luego volver. Y, bueno, por las circunstancias de la vida, pues no he vuelto. Bueno, oye, entonces montas Hyperreal, cuéntanos qué es, ¿no? Y un poco también el futuro de lo que estáis haciendo. Sí, bueno, Hyperreal, de hecho, lo montó un compañero mío de Sony, justamente que trabajé con él en Spiderman y en varios otros proyectos. Y él fue el director de captura de movimiento del Señor de los Anillos, con el Golum. Es una persona, yo creo que del mundo, una de las personas que sabe más de animación y de captura de movimiento de humanos digitales, ¿no? Entonces, él montó esto cuando yo estaba en MediaPro y cuando yo dejé MediaPro hace dos años, casi tres, pues, bueno, nos asociamos y, básicamente, lo que hacemos en Hyperreal, Hyperreal es una empresa que, básicamente, hacemos tres cosas. Creamos humanos digitales, iba a decir fotorrealistas, de muy alta calidad, o sea, no necesariamente fotorrealistas, o sea, son humanos digitales que pueden ser también más tipo cartoon y tal, o sea, no hace falta que sean fotorrealistas, pero sí de muy alta calidad. Esto es lo que nos distingue. Y luego, les damos, buscamos trabajo para estos humanos digitales, somos como una agencia de colocación de humanos digitales en distintas plataformas, distintas aplicaciones, y luego, sobre todo, y yo creo que es la parte más importante, protegemos la identidad digital, ¿no? Porque yo creo que en el mundo digital los humanos vamos a tener, ya tenemos, pero vamos a tener cada vez más la necesidad de tener nuestro alter ego virtual, y esto es importante que tengamos, lo tengamos bien protegido a nivel de privacidad, a nivel de autenticidad, a nivel de uso. Ahora, con todo esto de los deepfakes y esto, se está yendo un poco, porque hay un tema importante de derechos, por ejemplo, nosotros estamos, con nuestras herramientas, pues permitimos que tu identidad digital te siga y que tengas el control completo de lo que vas a hacer con tu avatar o va a hacer otra gente, en el caso de ser celebrities. Trabajamos mucho con cantantes, con marcas, con futbolistas, bueno, y también con gente que quiere un avatar de muy alta calidad o una marca que quiere su propio humano digital para embajador o lo que sea. Y la parte de privacidad y los derechos, sobre todo, y el control es súper importante para nosotros. Pero para un personaje público, tener ese avatar, pues al final también le permite hacer cosas que, bueno, le multiplica su reach, su alcance, cosas que puede hacer en paralelo. Exacto. Sí, sí, ese es un poco, aquí está, y no solo para un, o sea, lógicamente, por ejemplo, trabajamos con, bueno, en las leyes de la física y el espacio-tiempo no aplica a los humanos digitales. Por ejemplo, estamos trabajando con personas que son, tienen, no sé, Paul McCartney, por ejemplo, tiene 80 años, entonces le hicimos su doble digital y lo hicimos, tiene su doble digital de ahora, pero sobre todo su doble digital de la época de los Beatles y, de hecho, le hicimos otro doble digital de antes de los Beatles, que vamos a hacer cosas con Paul McCartney de los 17 años. Entonces, hay nuevas generaciones que pueden experimentar su música y su imagen. Este es un caso muy concreto, o sea, luego, por ejemplo, también hemos traído gente que está, que falleció, pues también se puede generar y que haya gente que básicamente los descubra por primera vez. Empresas también damos la capacidad de tener un avatar o un humano fotorrealista que sea la imagen de la empresa, por ejemplo, y que pueda trabajar durante muchos años sin cambiar de, sin evolucionar, si es lo que quieren. Y no sé, y también para gente que no sea famosa, pues también hemos trabajado haciendo humanos digitales para distintas aplicaciones. Sergi, que hace un par de años parecía que todo iba a ser el metaverso, parecía que teníamos que estar envueltos en él. ¿Cuál es vuestra visión? Que tenéis al final mucha experiencia y tratados de primera mano. ¿Creéis que esto se va a producir en dos, tres años? Hablamos más de cinco, diez. ¿Cuándo vamos a estar realmente inmersos en un metaverso? Yo creo que el metaverso para mí, hay muchas definiciones de metaversos y cada uno tiene la suya y creo que en este momento todas son válidas. Para mí el metaverso es un espacio virtual persistente, o sea, que cuando tú te vas esto continúa, en el que tú intercambias valor. Y este valor puede ser entretenimiento, puede ser educación, trabajo, distintas áreas. Entonces, para mí esto, el metaverso no es más que una evolución de toda la digitalización que hemos tenido en los últimos años. O sea, empezando por las hojas de cálculo hace siglos y luego el internet que digitalizó, pues, imágenes, vídeos, audios, los móviles, digitalizan los mapas, las redes sociales, digitalizan nuestra atención y nos quitan mucha de ella. Y también nos digitalizan nuestra vida privada. Entonces, este Zoom, por ejemplo, que estamos haciendo, está digitalizando el espacio de trabajo. De alguna manera, esto no es un metaverso, pero sí que va en esta dirección. O sea, es la dirección de transformar algo que normalmente lo tenemos en el mundo físico, transformarlo en el mundo digital. Entonces, yo creo que el metaverso no es más que una extensión de otros espacios en los que ahora pasamos tiempo, que vamos a combinar. No creo que vayamos a eliminar la vida física, como mínimo en unas cuantas generaciones, menos mal. Pero sí que va a haber más herramientas que van a permitir esta dualidad de poder hacer cosas en un espacio físico combinado con espacios virtuales, con leyes de la naturaleza y cosas completamente distintas que podemos explorar. Exacto. O sea, que en realidad lo tenemos aquí. Ahora es más que sea este metaverso, que no es inmersivo y que sea también mainstream, que llegue a todo el mundo. Pero bueno, que está claro que vamos hacia allí. Y también preguntarte un poco por tu experiencia como emprendedor con una compañía de éxito. ¿Cuál ha sido el reto más complicado, el momento más difícil y cómo lo has podido superar? El reto que tenemos aún, que no hemos superado, es encontrar gente buena. Esto supongo que es algo común en todas las empresas. Pero realmente, y es un tópico decir que la empresa es sólo tan buena como la gente que tiene trabajando. Incluso en una empresa que es muy tecnológica como la nuestra, y nos encontramos que el valor de las personas, también a nivel tecnológico, pero sobre todo a nivel de compromiso, de valores y de alineación con nuestra visión, pues bueno, es complicado. O sea, y además tenemos, es una empresa completamente distribuida, Hyperreal, no tenemos oficinas. Estamos, yo estoy aquí en Cataluña, tenemos, gran parte del equipo que está en Estados Unidos, en la costa este y la costa oeste, tenemos algunas personas en Singapur y básicamente el talento al que vamos es el talento mundial. Y aún así, nos está, ciertas posiciones, pues es complicado de encontrar y luego de mantener. Claro, y también competís con empresas muy potentes, ¿no? Empresas que tienen unos presupuestos enormes, ¿no? Y que están cotizadas en bolsa, que pueden hacer paquetes, digamos, de acciones, ¿no? Que es difícil competir con ellas. Exacto, sí, sí, sí. Competimos básicamente con todo el mundo media que está confluyendo en estas soluciones de metaverso y de humanos digitales. Temas, por ejemplo, de deepfake, ¿no? Que esto, hay ahora una explosión de humanos digitales fotorrealistas, pero que realmente no son humanos digitales, son deepfakes, ¿no? Y esta tecnología que hay, tiene, de momento, pues está muy bien y es divertido, pero realmente está empezando a crear problemas como, por ejemplo, los derechos, ¿no? Como decíamos antes, la gente que usa estas herramientas gratis, pues ellos no tienen los derechos para usarlas, ¿no? Pero lo más fuerte es que incluso, no sé, hubo mucha polémica con Bruce Willis, ¿no? Que aparecieron, bueno, o Tom Cruise o todos estos celebrities, desaparecen deepfakes. Claro, las personas que los han hecho no tienen los derechos, pero ellos tampoco. Porque ellos cuando trabajaron, cuando, no sé, Tom Cruise trabajó en Top Gun, pues a él le pagaron una pasta para dar sus imágenes a, no sé, Parama o no quien sea. Y él no tiene, o sea, si él como actor, como celebrity, quiere crear su humano digital a partir de sus imágenes, tampoco las puede hacer, ¿no? Entonces, a esto nosotros le aportamos el valor de lo que llamamos el Hyperbolt, que es esa tecnología con blockchain y tal, que nos permite cada uno de estos componentes de la persona, o sea, la animación, el look and feel, la voz, pues registrarlo y autenticarlo. Fantástico. Fantástico. Y pues nos quedamos sin tiempo, Sergi, aquí daría para hablar mucho de futuro, ¿no? Y tu experiencia. La última pregunta es, ¿a ti quién o qué te inspira? Uy, me inspiran un montón de cosas. Me inspira la gente que nos ayuda a entender el mundo, o sea, hay un montón de, desde Carl Sagan, ¿no? En su época, a gente más contemporánea. Me inspira la gente que es valiente y que puede ir en contra de la opinión generalizada, que viven fuera de su burbuja. Gente que tiene pensamiento crítico, por ejemplo, esto lo valoro un montón. Y no sé, ¿me inspiráis también vosotros con los lunes inspiradores? Fantástico. Oye, pues nosotros estamos más que inspirados con tu historia, que es, nunca mejor dicho, de película, ¿no? Pero además una historia ahora emprendedora y de éxito. Y oye, vamos a seguir tu trayectoria, que seguro que más adelante querremos aquí que nos cuentes lo que está pasando en, bueno, todo el mundo que estás viendo, ¿no? Y sobre todo también conocer el avance de Hyperreal, ¿no? Que es muy interesante. Yo no sé, Edu, si tú estás pensando en hacerte tu avatar digital para tenerte... Creo, mira, soy tan malo saliendo en las fotos que ni el avatar sabré guapo. Eso creo que me lo podré modificar a gusto, ¿eh? Pero no lo sé. Hyperreal te arregla, ¿no? Y te deja... Bueno, hombre, evidentemente estoy hablando con alguien que me ha hecho soñar gracias a su trabajo. Me ha comentado, acabo de escuchar, Superman Returns, y bueno, claro, o sea, es que, bueno, es una película que suponía la vuelta de un superhéroe mítico en el que no me quiero imaginar, Sergi, la presión que suponía para ello también, porque teníamos a un Christopher Reeve que estaba mitificadísimo, como es muy lógico, ¿no? Y teníamos a un Brandon Rowe que hizo, pues muy bien de Superman, con una película fantástica que nos ha hecho soñar a mí y también a mi hijo. Así que con ello me quedo, Sergi. Gracias por tu trabajo. Muy bien. Cuídate mucho y suerte. Gracias a vosotros, que va muy bien. Y David, ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza? Pues como siempre, gracias por estar aquí. Acordaros del reto líder. Empezamos las vacaciones. La mayoría empezamos esta semana las vacaciones. Así que es momento de esto, de aprovechar esta época para no alterarnos, dejar que las cosas pasen. Oye, si no llegas a tiempo, no pasa nada. Si no hay sitio en la playa, pues tampoco pasa nada. Te vas a la de al lado. Si no hay mes en el chiringuito, pues esperas tranquilamente, ¿no? Y aprovechemos esto, ¿no? Para, como dicen en inglés, go with the flow. Vamos a relajarnos. Ya sea la vuelta en septiembre. Estamos todos en una actitud muy zen, que nos dure muchos meses. Feliz semana a todos. Disfrutad de las vacaciones. Y hablamos a la vuelta. Suscríbete a nuestra cuenta de iVoox, Spotify, Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube.